Música Ahí lo tenemos chicos 3.150 de oro, perfecto 3.150 de oro, mucho oro la verdad 2 gigantes, bueno aún quedan 8 cartas de gigantes Una carta que voy a empezar a utilizar bastante, ya veréis para qué 44 bárbaros de elite Que no están tampoco nada mal, están muy muy fuertes en este meta He subido ayer un mazo con ellos Os lo dejaré por aquí arriba porque es increíble 7 hornos, vale, nada mal 18 montapuercos, perfecto el montapuercos Es una de las cartas que en general las que menos tengo Porque había donado mucho cuando empecé a jugar Todo el mundo pedía montapuercos y yo donaba seguido Vale, 163 cañones No estoy contando la verdad cuántas cartas han salido Vale, 26 chozas Creo que nos tendría que tocar, vale, 259 espíritus de fuego No sé, nos tiene que tocar aquí épicas Si no, ya no nos tocaría esa carta legendaria Vale, nos tocan 5 épicas No sé cómo va este cofre No sé si nos puede tocar legendaria o no O sea, no he contado las cartas Pero bueno, esto es buena señal Muchas épicas y una última carta ahí que puede ser legendaria A ver, seguro que va a ser especial Yo creo que va a ser especial Pero, a ver, son 500 cartas No sé, la verdad, no sé No las he controlado, chicos Así que venga Vamos allá, por favor, que sea una legendaria Legendaria Sabueso de Lava Sí, chicos, vamos allá Nos ha tocado la legendaria en el cofre del clan ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!